En esta presentación, haremos pagos de préstamos. En otras palabras, escribiremos cheques relacionados con préstamos que están pendientes, ya que lo hacemos, tendremos que desglosar los intereses y la parte principal. Para ello tendrá que mirar un cronograma de amortización y en realidad se elaborará un cronograma de amortización para que podamos ver cómo se uniría uno. Aquí estamos en nuestro archivo Conseguir Gran Guitarra. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas, puede abrir las ventanas abiertas yendo a la vista desplegable y seleccionar en el liste Ventanas abiertas. Lo que vamos a hacer ahora es escribir cheques para un préstamo que está pendiente. Para considerar esto vamos a echar un vistazo primero a los estados financieros. 037. Vamos a seleccionar los informes arriba, vamos a ir a la empresa y financiera y estar mirando el informe estándar de balance de balance de balance estándar. Vamos a cambiar las fechas arriba en los informes personalizados a 1 en 1 a 0 a 1.231 a 0 y bien así que aquí está nuestro balance donde va a estar escribiendo un cheque, vamos a estar escribiendo un cheque específicamente relacionado con los préstamos que están abajo. tenemos nuestros préstamos abajo aquí 72,00, básicamente vamos a decir, hey, este es un préstamo que vamos a tener que básicamente estar haciendo pagos para 1 a 14. Ahora, mientras hacemos eso, cuando hacemos el pago, es bastante sencillo cuál será el monto del pago. Por lo general, sabemos cuánto vamos a pagar cada mes. Sin embargo, lo que puede ser más confuso es la cantidad que debe dividirse entre el interés y el principio. Así que cuando hacemos el cheque, entonces no tenemos típicamente dos cuentas a las que tenemos que escribir si vamos a hacerlo correctamente, tenemos que escribir un cheque y luego desglosarlo entre la cantidad de principio que este número debe bajar y el interés que se ha acumulado. 1 a 40. Ahora hay un par de maneras diferentes en las que puedes pensar en hacer esto, tal vez quieras decir, oye, solo voy a escribirlo al director. Y luego dejar que mi posible empresa de contabilidad haga un ajuste periódico o podemos hacer un ajuste periódico a ella de vez en cuando. Esa es una forma de hacerlo. En otras palabras, puedo escribir los cheques en contra de este principio y luego al final del mes, puedo determinar cuál es el saldo real, y luego hacer un ajuste por el interés que se ha registrado o hacer que mi contador nos ayude con eso de forma periódica, que realmente puede funcionar muy bien. Si usted tiene si trabaja con una firma de CPA o contador que quiere configurar un sistema como ese, si desea romper el interés usted mismo, entonces, por supuesto, usted va a tener que necesitar un programa de amortización. 2. No es solo el mismo número cada vez, debido a que generalmente la configuración de la forma en que se establecerán muchos préstamos. Y a menudo, cuando usted toma un préstamo, nos dan los términos el pago mensual y la tasa de interés, pero no pueden darnos una tabla de amortización F4 que enumera los pagos, y por lo tanto realmente no podemos romper el principal y los intereses hasta que realmente creamos uno. Así que vamos a crear uno aquí solo para mostrarle cómo poner uno juntos hoy lo que se necesitaría y cómo se escalaría y se juntaría con el fin de básicamente romper los pagos de intereses. 3. ¿Por qué necesitamos uno? Porque los pagos de intereses no serán iguales durante todo el plazo del préstamo. Así que vamos a considerar eso ahora. Echaremos un vistazo a un cronograma de amortización se verá algo como esto, vamos a decir que tenemos un préstamo de 72.000. Ahora vamos a decir que pagamos mensualmente por el préstamo, así que pagamos mensualmente por el préstamo, y luego tenemos la tasa de interés, va a ser 5%. Normalmente, dicen que los pagos se van a arreglar, para que sepamos cuánto vamos a pagar cada mes. 3.29. Sin embargo, dado ese hecho, porque vamos a tener un pago fijo, eso significa que el monto de la cantidad que va a ser interés en principio, va a diferir cada mes. Debido a que lo que está sucediendo es cada vez que hacemos un pago del principal, el principal baja y la cantidad de interés en él se reducirá. Así que si el pago sigue siendo el mismo, que es bueno, lo que hemos querido tener, no vamos a tener un interés en principio que va a ser el mismo. Así que tenemos que hacer un cronograma de amortización con el que se vea algo así. El mismo pago, sin embargo, de dicho pago, 300 de ellos son intereses. Y esta es la cantidad de una reducción principal. 4.8. Y luego el segundo pago va de una manera similar y así sucesivamente. Así que vamos a pensar en cómo haríamos una mesa. Va a armar una mesa sólo para hacerlo. Usted podría obtener ayuda con básicamente poner la mesa junto sólo depende de los términos del préstamo. Y luego, una vez que tenga la tabla, puede usar esto para crear las entradas de diario también debido a escribir las comprobaciones y asignar correctamente entre el principal y el interés. Así que voy a tomar, vamos a decir que tenemos un préstamo de 72,000 dólares que está en el estado de cuenta del préstamo, sabemos que es un periodo 60-60 significa 5 años, 5 años por 12 meses, vamos a pagarlo mensualmente. Y digamos que tenemos la tasa de interés. Y vamos a averiguar el pago. 4.49. Vamos a usar Excel para averiguar el monto del pago esta vez. Sólo para mostrarle que si usted tiene los datos, a continuación, puede averiguar el método de pago o lo que el pago será en hoy. Entonces podría utilizar que para hacer el calendario de amortización, probablemente le dan el pago. A veces no te dan la tarifa y algo así. Así que permítanme mostrarles los dos métodos, podemos tener que averiguar el número que falta. Así que si tuviéramos toda la información, y necesitábamos averiguar cuál sería el pago, si tuviéramos que pagar 60-72,000 dólares préstamos cada periodo 6.460 periodos y 5% de interés, entonces diríamos, bien, queremos ir a las pestañas de fórmula en la parte superior, voy a ir a la función de inserción, esto va a ser el y voy a llamar a esto en busca de la PMT, que es el pago. 5.36. Así que la función de pago PMT, vamos a decir bien, y luego nos va a dar nuestro pequeño cuadro de diálogo que podemos rellenar. Ahora para llenar esto. Dice que la tasa primero, en realidad voy a señalar a la tasa de la tasa dice 5%. Aquí, voy a decir 5%. Ahora eso es por un año, sin embargo, porque cada vez que escuchamos la tasa, es por un año, y en realidad estamos desglosando esto en periodos mensuales. Por lo tanto, voy a tomar eso y voy a dividirlo por 12. Ese es el componente más complicado de esto. 6.1. Y luego vamos a decir que el número de periodos, que va a ser el número de 60 periodos será el 60, entonces vamos a decir que el valor actual, que es el valor de hoy, el monto real del préstamo, que es el 72,000, recoger el 72. No necesitamos el valor futuro o el tipo, se puede ver, ya nos da la respuesta aquí de la 1.358. No está redondeado. Así que hay centavos involucrados, vamos a decir, bien, y ahí está. Ahora, si fuera a hacer doble clic en esto, voy a poner un negativo delante de él para voltear el signo porque me gusta verlo con un número positivo. Así que voy a poner un negativo delante de él. Y ahí está. 6.34. Ahora la otra manera que podría hacer que realmente podría escribir esta fórmula en el tipo en igual pago. Y luego te da este pequeño cuadro de diálogo. Así que abajo, dice que esa es la tasa de las tasas en los tres, los tres que es este, dividido por 12. Y luego esto dice que es el número de pagos, el número de pagos en V2, y luego esto va a estar en el valor actual. Esto es si no quieres aprender la aceleración. Demasiado entonces sólo tenemos conmigo, sólo usaremos esto para crear la mesa. Pero esto puede ser útil básicamente tener y entender que los pagos. 7.8. ¿Y si te dieron estos números, pero no te dieron este número? ¿Correcto? Aún podrías básicamente lo que haría entonces es básicamente adivinar este número, ¿verdad? Lo que digo, bueno, y si fuera 8% entonces poner esta fórmula en su lugar, sabiendo que esto no es tiene un problema. Y, y porque el pago es porque sé lo que es el pago. Está mal, ¿verdad? Así que ahora tengo un pago, sé que el pago es 1.358 algo y si uso este número en esta fórmula, voy a este número. Y luego puedo cambiar la tasa hasta que obtenga el número correcto o puedo dejar que Excel lo haga. 7.47. Así que puedo usar la pestaña datos arriba. Y podemos usar esta herramienta que es bastante agradable y una fórmula que se llama el análisis UATIF, y entonces podríamos ir a buscar y luego lo que vamos a hacer es simplemente decir bien, quiero cambiar este número 2, lo que tiene que ser. Así que quiero poner esta celda. En realidad, quiero establecer esta celda para que sea lo que sé lo que sé que debería ser. Y sabemos que debería ser sobre, digamos 1.359. Y luego voy a cambiar y eso es redondo, es redondo. Estoy estimando allí. Así que va a estar un poco apagado. Y luego quiero cambiar básicamente punto este número. 8.22. Así que le estoy diciendo al Excel que diga, hey, quiero que la celda establezca esta celda para que sea lo que sé que es porque me dieron lo que fue el pago, fue 1.359 cambiando este número, la tarifa, así que haga la tarifa lo que necesite hacer para que esto funcione. Así que vamos a decir bien, y luego cambia la tasa a ese 5%, cierto. Así que vamos a decir, bien, y ahí lo tenemos. Así que si no dan si usted no lo tiene, cualquiera de estas fórmulas, yo averiguaría esta fórmula, y luego pensar en lo que el porcentaje se le daría a eso. Ahora voy a cambiar esto de nuevo a sólo un plano 5. Y luego tenemos que ahora este punto, esta cantidad real se redondea. Hemos detectado un problema desconocido. Tenlo en cuenta a medida que avanzamos. 9.7. Ahora vamos a hacer lo mismo en términos de los pagos aquí abajo, porque esto no es suficiente información para que escribamos el cheque porque no nos dice pagos por pagos, cuánto debemos desglosar. Así que haremos el cronograma de amortización. Así que dentro del pago 1, sólo voy a escribir 1, vamos, vamos a empezar en 0012. Esa es una serie XL puede entonces llenar esa serie, va a adivinar que la siguiente es 3 y así sucesivamente. Así que voy a poner mi cursor en el relleno automático, y luego rellenarlo automáticamente hacia abajo y ver cómo le da ese pequeño número a la derecha. Quiero ir a esos 60. Esto parece un proceso largo, pero en realidad es bastante rápido con Excel. 9.45. Así que podemos armar esto rápidamente baja a 60. Entonces el monto del pago va a ser igual a realmente no vamos a tener un pago en cero. Pongamos al director creo que debería ser el director. Creo que siempre me confundo. Pero en cualquier caso, vamos a decir que el principio es el 72.000. Y entonces eso es lo que va a ser en los pagos cero tiempo. Y luego vamos a hacer un pago de 1.359-1.359. ¿Cuánto de eso será interés? Bueno, la parte de interés va a ser el 72,000 veces 5.5, que sería por un año dividido por 12.300. 10.33. Así que vamos a hacer eso aquí. Debe ser igual a esto por el 5% dividido por 12. Y eso significa que la reducción principal va a ser el monto del pago menos los intereses. Y eso significa que el nuevo principal, a partir del pago, 1, va a ser el 72,000-2059. Así que el problema es que así que eso significa que el primer cheque de pago, la primera vez que hagamos un pago pagará el 1.558. 11.6. Sin embargo, tendremos que desglosar el dinero del otro lado va a bajar por esa cantidad, pero la otra parte tendrá que ir a gastos de intereses y la reducción en principio estas dos cuentas. Y luego, si vamos a la segunda, va a diferir ahora si vamos al pago a, va a ser la misma cantidad de pago, pero ahora los intereses se calcularán no en el 72,000, pero en el 70,941 veces.5, que sería por un año dividido por 12 para el mes, por lo que es ligeramente diferente. 11.37. Y esto será significativo con el tiempo. Así que el segundo va a ser igual a este número por el 5% dividido por 12. Y si entonces tenemos el monto de la reducción principal será que ahora tengan la misma cantidad de pago, el interés es ligeramente diferente de ella, y entonces el principio es ligeramente diferente, ¿verdad? Se va a ir a down en intereses porque te eres menos alquiler en el dinero porque tenemos menos dinero que alquilamos, por lo tanto, la parte de interés va a bajar, la parte principal subirá el pago sigue siendo el mismo. 12.10. Este es el costo para nosotros de hacer el préstamo formateado de tal manera que el pago se relaciones sigue siendo el mismo, el principal y los intereses y muy, y entonces vamos a decir, de acuerdo, así que ahora tenemos el 70,00941-2663. Y ese es nuestro nuevo director. Y podríamos hacer esto una y otra vez, así sucesivamente. Voy a copiar esto y ver si hace lo que esperaríamos que hiciera. Y a ver si podíamos simplemente llenar esto automáticamente. Ahora, voy a poner mi cursor, voy a seleccionar esta fila para mi cursor en este relleno automático, copiarlo hacia abajo. Y fíjate que hay un problema aquí. Lo que pasó, tiró de ese 5% hacia abajo. 12.50. No queremos que lo tire hacia abajo. Todo lo demás está bien. Por lo tanto, tengo que hacer referencia absoluta a ese 5%, así que voy a hacer eso. Ahora. Voy a deshacer este, si hago doble clic en él, este en ser 3, ya que son 3, sí, no quiero que ese se mueva hacia abajo. Así que lo que hacemos es hacer que una referencia absoluta, la forma en que lo hacemos es poner un dólar signo antes de la firma de ser un dólar antes de los 3 o se puede empujar F4, lo que lo hará por usted. Así que signo de un dólar antes de la señal de un dólar antes de los 3. Ahí lo tenemos, realmente solo necesita una referencia de mezclador, pero la referencia absoluta funcionará. 13.26. Y luego vamos a decir entrar. Entonces si seleccionamos esto, y luego lo llenamos automáticamente, lo tiré hacia abajo, quiero llenarlo automáticamente, rellenarlo automáticamente, entonces parece que está haciendo lo que queremos, bien, que uno viene de arriba. Ese parece que está haciendo lo que queremos. Y ahí lo tenemos. Así que voy a llenar esto todo el camino hacia abajo. Voy a seleccionar todo esto y llenarlo hasta el 60. Y Sophie se llenó hasta el final. Debería llegar a cero y esta celda inferior aquí. Y eso significa que parece que se ha hecho correctamente. Así que porque llegó a cero, así que después. Así que eso es lo que necesitamos. Necesitamos un horario como este para romper el interés por los principios. 14.10. Así que cada vez que hacemos un pago, podemos hacer que hay varias herramientas que puede usar en línea. No toma demasiado tiempo realmente para hacer esto en Excel si lo ha hecho un par de veces. Así que ahora vamos a registrar el pago. Vamos a registrar este primer pago aquí. Este es el monto del pago. Luego vamos a romperlo entre los intereses en principio. Vamos a registrar el 1 al principio del mes, y luego al final del mes, para que tengamos dos pagos, y se podría ver la diferencia entre ellos a medida que escribimos los cheques. Ahora vamos a volver a Kickbox. 14.37. La primera vez que vayamos a esto vamos a escribir un cheque. Pero esta vez, en lugar de ir a la pestaña Inicio y el cheque correcto, vamos al registro, porque tenemos dos cuentas que se van a ver afectadas. Y esta es la primera vez que vemos un tipo de pantalla dividida que podríamos ver como tres cuentas afectadas en el registro. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedes. Así que vamos a los informes. Vamos al banco y bajemos. Vamos a ir al registro de Estados Unidos que queremos estar con su cuenta de cheques seleccionará bien. Y pondremos esto a partir de o veinte mil ciento veinte. Así que el primer día de febrero, el número de cheque debe llenarse bien, así que eso es todo, estamos pagando a echarse. 15.14. Así que persigue al banco donde tenemos el préstamo, y va a ser un pago, vamos a hacer el pago por el monto en el cronograma de amortización. Esa es la parte fácil. Sabemos lo que es, que todavía va a ser en mil tres cincuenta y nueve. Recuerda, esto es redondeado. Así que voy a redondearlo aquí y usar números enteros. Así que vamos a decir bien, vamos a hacer el pago de mil trescientos cincuenta y nueve. Y entonces la parte confusa sería como, bueno, ahora necesitamos la otra cuenta, pero sólo hay una celda como si sólo hubiera un lugar para poner la otra cuenta. Y vamos a necesitar dos lugares porque tenemos que romperlo o asignar entre el interés en principio. 15.48. Entonces, ¿qué hacer? Nos usamos el fideicomisario dividir la cosa aquí dividir elemento. Así que vamos a la partida dividida, y luego podemos dividir entre los gastos de intereses y el principal. Así que los intereses, entonces el interés del importe si seleccionamos el menú desplegable, que luego a medida que se elevan, nos fijamos en el gasto de intereses. A ver si tenemos un gasto de intereses, ¿pensarías que lo haríamos? Ahí está, aquí está, me estaba volviendo dudoso. Y luego vamos a decir que la parte de interés es trescientos. Recuerde, el interés es como el alquiler en el dinero, es como alquilamos dinero, y tuvimos que pagar el alquiler en él, ese es el interés que simplemente desaparece. 16.23. Como si alquilaste una casa, es lo que es. Así que vamos a decir que va a ser el trescientos. Y podrías poner un memo que ya sabes, primer pago en la nota o algo así, y es posible que desee copiar eso y poner el memorándum en la segunda pestaña también. Y el segundo va a ser la reducción en el monto del préstamo. Así que el préstamo está en los libros como un pasivo. Así que si usted sube al pasivo arriba, aquí está el préstamo a pagar seleccionando el préstamo pagadero, entonces llenará el monto por usted. Vamos a comprobarlo dos veces. 16.56. Eso es correcto. Acabo de copiar y pegar ese memorándum. 1059 así que por aquí 1059 se ve bien. Si todo funciona correctamente, el saldo del préstamo debería bajar a 70.941. Podría ser un dólar de descuento por redondeo o algo así. Así que vamos a decir bien, y vamos a grabarlo, a ver qué pasa. Ahí está. Echemos un vistazo a nuestro balance de informes primero, dentro del balance, escribimos un cheque, haciendo doble clic en el cheque. Desplazándose hacia abajo, está nuestro cheque, haga doble clic y compruebe. 17.27. Vemos el detalle. Aquí están las dos cuentas abajo y el formato de cheque. Cerrando esto de nuevo, cerrando esto hacia el otro lado, un lado en una parte del otro lado va a la pagadera. Así que esto no es todo. Ese no es el indicado. Aquí está el préstamo pagadero. Ahora está en 70,00941. ¿Eso se relaciona con nuestro cronograma de amortización? Así es. 70,00941 se ve apropiado. Vamos a hacerlo. Mira lo que pasó con él. Haga doble clic en él. 17.57. Y ahí lo tenemos. Así que está el 72 en el que estábamos en este punto, está el pago. Observe que es sólo para la cantidad que lo asignamos al doble clic principal en él. Podemos ver que aquí, la otra parte va a interesar cerrar esto, cerrar esto, que estará en los informes de pérdidas y ganancias de PETL hasta las principales fechas de la compañía y los informes financieros y de pérdidas y pérdidas, luego un 10.120 a 1.230 a 120. Y ahí está nuestra ganancia y pérdida. 18.29. Ahí está nuestro gasto de intereses, haciendo doble clic en eso, está nuestro cheque, haciendo doble clic en eso. Ahí está nuestro cheque. Cerrando este conteo posterior va en su espalda hacia afuera, se puede encontrar esto probablemente más fácilmente. Si vas al balance del juicio. Echemos un vistazo a esos informes. Si bajamos a la contabilidad y a los impuestos, al balance de prueba, echa un vistazo a ese informe. Vamos a decir un 10.120 a 1.231 a 0, entonces se podría ver un poco más claramente. Aquí está la cuenta de cheques y luego tuvimos el préstamo, que va a ser una cuenta de responsabilidad aquí. Y entonces podrías entrar en el gasto por el interés en un solo lugar. 19.9. Ahora vamos a hacer esto de nuevo. Así que voy a cerrar este cheque el registro de cheques, voy a cerrar esto, porque esta vez, vamos a ir a la pestaña de inicio y en realidad escribir un cheque, que podríamos hacer aquí, o podríamos hacer por el banco y bajar e ir a los cheques. Mismo. Ahora con el segundo pago. Ahora vamos a saltar hacia adelante en el tiempo, así que vamos a decir que esto fue un mes después, pero lo haremos básicamente a fin de mes. ¿Por qué? Porque queremos grabar dos cheques ahora mismo. Así que se puede ver la comparación entre los dos. Así que estamos imaginando que ha pasado un mes. Y vamos a grabar el segundo cheque a fin de mes. 19.45. Esto confundirá un poco las cosas a medida que avanzamos, ya sabes, un poco más o menos cronológicamente a lo largo del mes hasta aquí. Pero creemos que vale la pena poner las dos cosas juntas en este punto en el tiempo. Así que ahora estamos imaginando el fin de mes. Ahora vamos a grabar el segundo cheque, notar lo que está pasando aquí, va a ser la misma cantidad de dólares. Sin embargo, el interés en principio será diferente. Aquí es donde debemos terminar al final de este. Así que hagámoslo. Vamos a decir ahora en formato de cheque, va a estar fuera de la cuenta corriente. Por supuesto, el número de cheques se ve bien. Vamos a decir que este es a partir de fin de mes o a 28 a 0. Vamos a decir que se va a pagar una vez más para perseguir. 20.24. Y luego vamos a poblar esto con el 1.359. Y ahí tenemos que perseguir se ve bien. Y podríamos poner que esto va a estar bien, vamos a mantenerlo negro rico, pero el segundo pago del préstamo o algo así. Vamos a poner los montos aquí diferentes, va a ser el gasto de intereses. Lo estoy escribiendo ahí. Ahí está, qué cantidad es sin embargo, va a ser para el 296. De nuevo, es redondeado, solo voy a no tener bragas a 96. Así que va a ser 296 y luego la parte principal de la neurosis calculada para nosotros, vamos a poner en marcha en el préstamo pagadero, la porción principal pagadera del préstamo, el 1.063 se ve bien. Eso debería dejarnos con el saldo del préstamo de 69.878 después de haberlo registrado. Así que volver a bajar, se ve bien. 21.19. Vamos a decir Sabe and Close. Ahí lo tenemos. Y luego, si vamos y revisamos esto en el balance, vamos a decir que el balance ahora arriba, si entramos en la cuenta de cheques está en el 91.718. Haga doble clic en él. Ahí está el segundo cheque a finales de mes. Así que aquí y obviamente los cheques aquí son la misma cantidad. Cerrar esto de nuevo, sin embargo, serán diferentes en el monto del préstamo. Así que aquí está el préstamo sobre eso es en 69.878. Eso debe coincidir con lo que está en el cronograma de amortización. 69.878 se ve bien. Entrando en él, haciendo doble clic en él. Vamos a ver el detalle con suerte. Y ahí está el detalle. Y, por supuesto, difiere aquí, entre los dos primero y el segundo. 22.6. Si hago doble clic en esto, está nuestro cheque con la asignación, cerrando esto y cerrando esto de nuevo, entonces podemos ir al informe de ganancias y pérdidas. Y en las ventanas abiertas, aquí está nuestro gasto de intereses, haciendo doble clic en él, verá la diferencia entre el gasto de intereses desde el primer pago y el segundo para el pago aquí, cerrando esto de nuevo. También puede, por supuesto, ver esta información posiblemente más claramente en el saldo de prueba donde tiene la cuenta de cheques, tiene el préstamo a pagar y tiene los gastos por intereses abajo.